Aproximo un número, ¿vale? Un problema de la pirámide Y te dan expresar resultados aproximándolo a las décimas, a las centésimas, a las milésimas Vamos a ver A un campo de fútbol van 56.371 personas ¿Vale? Yo lo puedo aproximar a las decenas de millas Es decir, a esto ¿Cómo se aproximaba? ¿Te acuerdas? Se miraba el número siguiente Si era mayor que 5 Si es mayor o igual que 5 Se suma 1 Y si es menor que 5 Se deja igual ¿Vale? Si es 5, 6, 7, 8, 9 Se suma 1 a la anterior Y si es 0, 1, 2, 3 o 4 Se deja igual Entonces, si lo quiero aproximar a las decenas de millas Sería 60.000, ¿no? Ahora, me tengo que mirar siempre este Si quiero aproximar a las unidades de millar Sería 56.000 Porque este es menor que 5 Si lo quiero aproximar a las centenas Sería 56.400 ¿Vale? Si lo quiero aproximar a las decenas 56.370 Porque 1 es menor que 5 Pero los ejercicios que tengo aponativos hacen más de decimales Por ejemplo 3,8 4 7, 3 ¿Vale? Entonces, lo voy a aproximar primero a esto Sería 3,847 Luego a esto Sería 3,75, ¿no? Porque 7 es mayor que 5 Luego a esto Ojo, cuidado ¿Y a 4? No 5 ¿Eh? ¿Por qué 5 ya sabía que no fue a 4? Sí Sí, 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 sí Ahora tengo que aproximar a esto a las décimas Entonces a las décimas Miro el número siguiente Como es 4 que es menor Tengo 3,8 Y si lo quiero aproximar a las unidades Miro esto Que es mayor que 5 Sería 4 ¿Vale? Eso sí te puede caer ¿Vale? Da el resultado una aproximación de tanto O redondea a las milésimas ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?